¡Atención Ferris Tejas, pueblos y ranchos que voy pasando! Este sábado 23, promociones Michoacán de Chava Cornejo presentan Otro caripeo baile de lujo en la Plaza de Toros, tierra caliente pariente Duelo de ganaderías, rancho La Sombra contra el rancho Las Tres Cruces Para la cuadrilla de jinetes, del travieso y la agujita de Hidalgo Estos pelaos montan sin tocar los lazos, por eso así van a ser los porrazos Y pal baile llegan los más grandes de la música norteña, Carlos y José En un mano a mano con los cadetes de Linares Y paisaje musical, no te lo pierdas carnal Y para que no faltes, la entrada es gratis hasta las 8 de la noche Este sábado 23, con estas montas te vas a quedar con el ojo al revés Plaza de Toros, tierra caliente Carretera 45, salida en la 268 No vayas a faltar, cocho Para más info 2, 14, 9, 30, 97, 85 Este jaripeo baile de lujo yo no me lo pierdo ¡Yo sí voy! El sábado 30 llega de Michoacán La dinastía de Tuzantla ¡Yo sí voy! ¡ Networko 6, 20, mãos deanimación video